¡Suscríbete al canal! En tanto él diga su mentira, en tanto él diga su engaño, su falacia y trate de ocultar su delito en el cual es señalado, seguiremos hablando y seguiremos sacando aspectos que tienen mucha relación con lo que él trata de evadir con su programa y trata de poner en manos o en otras personas el delito de la droga. Escuchemos lo que dijo ayer el Teniente Mazolandro en su programa. De la droga producida en Colombia, que es el mayor productor de drogas del mundo, solo el 7% sale por el Caribe. El 93% sale por el Pacífico. ¿De quién es el mayor productor y traficante de drogas? Colombia. ¿Y qué hacen sus autoridades? Nada. Tienen 7 bases militares ahí en Estados Unidos cuidando que produzcan cada día más y sean más eficientes. Parece un cliché permanente en su programa lo de las 7 bases militares estadounidenses en Colombia y que por eso es el motivo que ha aumentado la droga en Colombia. Aleja o trata de desmentir que, por cierto, ayer citaba que en su programa nadie le niega lo que dice. Es decir, que todo lo que señala es verdad. Te invito a ver el programa o te invito a señalar, Teniente Cabello, en tu programa, parte de lo que decimos acá en el programa real, en las verdades, en la respuesta a las mentiras que dice. Te invito a leerlo para que vea cuántas mentiras dice. No te atreves. Recuerdo que la primera vez que hiciste ese esbozo sobre este programa, dijiste que los querían ver, que se viera a través de Venezuela. Pues anda, te reto a que lo veas y que muestres a continuación lo que te señalamos abiertamente y con toda responsabilidad en base a los señalamientos que tiene, especialmente sobre el tema de droga. Pues veamos a continuación cómo ese término que utiliza o esa cifra de que solamente el 7% pasa por el Caribe o que pasa de Colombia hacia el Caribe, cómo Venezuela se mantiene con el mayor nivel de tránsito de esa droga que emana de Colombia o de otras partes del mundo. ¿Hacia dónde va? Bueno, he señalado Venezuela como un alto índice de tránsito. Pero veamos a continuación este trabajo de la doctora Mildred Camero, quien fue y trabajó en la Oficina Nacional Antidroga, en la Conacui, antigua Conacui también, y que señalan los estudios que no es una cifra o no es un estudio que es basado estrictamente en ella. Un estudio internacional desde la ONU, desde otros organismos internacionales que tienen esa información y que los registros, como se puedan obtener, señalan esto. Desde Venezuela viaja hacia Europa, desde Venezuela viaja hacia África, desde Venezuela también viaja hacia las Islas del Caribe, desde Venezuela también es utilizado como tránsito hacia los Estados Unidos. ¿Y por qué se ha incrementado esto en los últimos años? Ya lo hemos señalado. La permitividad que le dio el difunto traidor a la FARC, a los mayores carteles de la droga, para transitar sobre Venezuela con la finalidad de que no dieran lugar los delitos comunes que se presentaban en la frontera contra venezolanos. Vacuna, abigueato, o sea, robo de ganado, secuestro, y que eran la principal fuente de financiamiento de los asesinos terroristas de la guerrilla de la FARC y de ELN y todos esos subversivos colombianos que entraban a Venezuela. Asesinos de venezolanos, de guardias nacionales, de soldados, de militares, que custodiaban la frontera durante años. Pues, con la permitividad y el convenio con el difunto traidor, la FARC se convirtió o convirtió a Venezuela en el mayor tránsito de droga donde tú eres el controlador. Y lo seguiremos diciendo permanentemente. Así como Leancy Salazar lo denunció de aquellas caletas, de aquellos tráficos nocturnos, de aquellos viajes nocturnos que realizaba sobre Apure, sobre Falcón, sobre Zulia, donde ibas a chequear este control, o hacías este control de la FARC en la salida de la droga por vía de Venezuela. Pero veamos estos hechos que también son señalados en reuniones de generales desde el punto de vista de cómo la Fuerza Armada ha sido involucrada en este delito nefasto contra la humanidad. Veamos que entre generales se comenta, o se hace ver, lo que en el destacamento de apoyo aéreo de la Guardia Nacional de La Chinita, en Maracaibo, un capitán de la Guardia Nacional, de apellido Uzcate, y en sociedad con el coronel Guardia Nacional también Castillo Ferrer, comandante de esa unidad de apoyo aéreo, enviaron a Nicaragua cuatro cargamentos de 500 kilogramos de cocaína. ¿Quién permite este envío? Resultando que el último envío que fue enviado fue tomado por otro grupo de narcotraficantes diferentes a los que debían recibirlo. Esto causó una pérdida interna, de acuerdo a los comentarios que hacen los generales, y terminan sancionando al general por la pérdida de 300 cartuchos del parque y fue puesto preso en su momento, mientras el coronel, jefe de la unidad, lo trasladó a un cargo administrativo en el Ministerio de la Defensa. Este hecho enmarca lo que define claramente cómo el tránsito está permitido por superiores jerárquicos y, por supuesto, en el control que ustedes llevan a cabo. Otro hecho también tiene que ver con este tránsito de droga. El accidente que ocurrió de una aeronave en Dabajuro, donde aterrizó de emergencia, ¿qué terminó siendo y qué terminó ocultándose sobre ello? Pues este es el comentario entre generales del Ministerio de la Defensa. En el caso de esa avioneta, siglas HI-560, define blanca y azul, que se precipitó de emergencia a tierra Allenda Bajur, Estado Falcón, pues cuando pudo aterrizar, y donde se menciona que hubo un herido y otra persona desaparecida, pues resulta que por orden del general Reverol, sin pasar por la fiscalía, mandó a retirar la droga y desaparecieron a sus tripulantes. Este hecho enmarca, pues, la delincuencia, la criminalidad que sobre este caso que tú mencionas grandemente, estás involucrado e involucra a la Fuerza Armada. Nos vemos en el próximo segmento. ¡Gracias!